El ataque a gran escala sobre Gaza sigue noche y día. La devastación es más que visible y más aún visto desde el aire, quien sufre las consecuencias es su población. Es inmenso. La situación también es crítica porque escasean alimentos, no hay electricidad. Israel no la restablecerá segura hasta que jamás libera a los rehenes. A esta escuela ha llegado un tanque para repartir agua. Jinan vive ahora y su casa ha quedado destruida. El primer ministro israelí lo tiene claro. No parará esta eliminara jamás, vienen días difíciles, dice. Hoy se reúnen los ministros de Exteriores de la Unión Europea para hablar de la situación mientras los tanques de Israel esperan la orden para la probable incursión terrestre. El primer ministro de Exteriores de la Unión Europea para hablar de la situación desde las posiciones palestinas de Gaza contra Israel un dron localiza una instalación militar, deja una carga explosiva y vuelve al cielo mientras muestra cómo se destruye el objetivo. Un ataque sofisticado y preciso que no habíamos visto en operaciones anteriores de las milicias palestinas. Es el momento en el que se viene abajo un edificio de 10 plantas de Gaza. Está a la derecha del bloque de color claro que se ve en primer término. Se ve salir humo, a continuación el edificio colapsa y se produce una explosión. Israel está bombardeando Gaza en respuesta a los ataques con misiles y a la incursión de milicianos de Hamás en su territorio. El ejército de Israel ha lanzado folletos sobre la franja de Gaza pidiendo la evacuación total de todos los civiles hacia el sur de la franja. De hecho ya hay imágenes de palestinos dejando sus casas para proteger a sus familias. En este comunicado Israel ha dado un ultimátum de 24 horas a todos los civiles instándolos a evacuar la ciudad y abandonar sus hogares por su propia seguridad. Según Israel solo podrán regresar cuando se haga otro anuncio permitiéndolo. El comunicado concluye con una advertencia enfática. Aléjense de los terroristas de Hamás, quienes los están utilizando como escudos humanos. En los próximos días el ejército llevará a cabo operaciones significativas en la ciudad y se harán grandes esfuerzos para evitar daños a los civiles. De claro el ejército israelí. Por respuesta al mensaje con los folletos a la población civil jamás ha respondido con un ataque de misiles de nuevo. La organización le dice a los residentes que ignoren las instrucciones y ha pedido a los ciudadanos de Gaza que no salgan de sus casas después de que el ejército israelí advierta a los civiles de su evacuación. Naciones Unidas ha informado que son 1.100.000 palestinos aproximadamente la mitad de la población de la franja de Gaza los que están llamados a desplazarse. Un movimiento que la organización ha calificado imposible de llevar a cabo sin consecuencias humanitarias devastadoras. Y hace unos minutos la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo ha asegurado que reubican su centro de operaciones al sur de Gaza para continuar sus operaciones humanitarias. Israel se prepara para una posible invasión terrestre en territorio palestino. Ha trasladado tropas, tanques y otro material militar a la frontera de Gaza y ha llamado a filas a 300.000 reservistas. Se ha pedido la creación de un corredor humanitario que permita a los palestinos escapar antes de esta posible invasión terrestre que supondría brutales combates urbanos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su preocupación por lo que denominó ciclo sobrealimentado de violencia y horror. Instó a la liberación de todos los rehenes y al levantamiento del asedio en Gaza. El ministro israelí de Energía prometió que el asedio total de Gaza continuaría hasta que se liberara a los rehenes. Durante una reunión en Jordania con el rey Abdullah II, el presidente de la autoridad palestina rechazó las prácticas que llevan a maltratar y matar a civiles en ambos campos y pidió el cese inmediato de la agresión. El ministro de Defensa de Israel, Joab Galán, participó en la reunión de ministros de defensa de la organización y mostró a sus colegas imágenes de la masacre cometida por Hamas. Los Estados miembros piden que Israel responda a los ataques de los yihadistas siempre de forma proporcionada. Nosotros vimos un video shockable y, por supuesto, los reportes son shockables. Y eso también es por la razón por la que los asedios han condamido estos atos horribles terroristas contra los civiles en Israel. Pese a las prohibiciones de los gobiernos francés, alemán y británico, manifestaciones pro-Palestina se han producido en varias ciudades europeas. En París, los manifestantes que acudieron a dos convocatorias a favor de la población palestina fueron dispersados con gas lacrimógeno, cañones de agua y policías antidisturbios. En Ginebra, cerca de la sede de Naciones Unidas, los participantes calificaron la agresión de Israel en Gaza como crimen de guerra. También se produjeron protestas pro-israelíes menos numerosas en cuanto a participantes. En Ámsterdam, los manifestantes reconocen que Israel pierde la guerra de las redes sociales por la difusión de imágenes de los bombardeos en Gaza y cómo dañan a la población civil.